De una hora se llega a Viña del Mar. Viña del Mar es una ciudad de alrededor de 300.000 habitantes, acogedora, alegre y con un borde costero donde el Océano Pacífico se presenta con espectaculares bahías y playas. Su notable infraestructura hace de la ciudad un lugar ideal para congresos y convenciones, además de sus múltiples entretenciones, tales como su emblemático casino, el más grande y prestigioso del país. Los productos del Mar son parte esencial de la enogastronomía local. Una combinación de variedades de vinos, los sabores de los exquisitos pescados y mariscos. A Viña del Mar también se le denomina la ciudad jardín. Son numerosos sus parques y la diversidad de especies que se dan en su particular clima templado. También es posible visitar su valioso patrimonio arquitectónico, como son las residencias de las familias fundadoras de la ciudad y museos temáticos. Muy próximo a Viña del Mar está el puerto de Valparaíso, el Valle de Casablanca y el centro de esquí Portillo. Valparaíso, con sus característicos ascensores, ha sido denominado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y ha servido de inspiración para artistas y poetas, tal como el Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda, que tuvo su residencia en este puerto. A poco más de dos horas de viaje se llega a Portillo, el afamado centro de esquí. Portillo fue sede del campeonato mundial de esquí y aún sus canchas y calidad de la nieve son insuperables a nivel mundial. A media hora está el Valle de Casablanca. Sus particulares condiciones climáticas generan vinos de gran calidad, los que son posibles de degustar en sus propias viñas de origen. También hay... ¡Súper bonitas! ¡Hola, súper bonitas! Estamos acá. Y más un viernes en el Hotel San Martín, transmitiendo directamente el Twitter Café. Hoy tenemos entretenidas atracciones y muchos regalos también en el programa. Hoy regalamos directamente un corte de cabellos y una hidratación de cabellos también. Y estamos acá con Rosa. Rosa Aranzibia. Así es. Esta mujer maravillosa, guapísima, que tiene una preocupación con todas las mujeres. Y hoy nos aportará y nos informará lo que es el coach ontológico. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Rosa? Muy bien y muy contenta de estar aquí. Un placer conocer este espacio de comunicación también. Muy contenta. Muy contenta de poder hablar de los temas que nos ocupan. Sí. Y que aportan a todas las mujeres y ayudan también. Así es. Así es. La idea es que me parece que el súper bonita tiene que ver más allá, no es cierto, con la belleza estética cosmética, sino también tener una vida súper bonita, un alma súper bonita y estar alineado con eso. Sí, porque la belleza es algo que viene de adentro y tenemos que estar en un perfecto equilibrio para poder transparecer esta belleza. Así es. Y además de eso yo le sumaría el hecho de que no solamente que nuestra belleza viene de dentro, sino también el generar ojos para que los observadores de esa belleza la puedan ver, porque si no nos vamos a quedar solamente con ojos aprendidos a ver la belleza estética. Ah, muy bien. Grande aporte. Sí. Y cuéntanos lo que es el coaching ontológico. De qué se trata. El coaching ontológico es una disciplina que nace por allá por los años 80 de la Escuela de Santiago, que son nuestros grandes académicos, cierto, entre ellos Fernando Flores, Julio Laya, Rafael Echeverría, Varela, Maturana, en fin, que son nuestros grandes sabios maestros hoy día en el coaching. Y es una disciplina que apunta a apoyar a los seres humanos en el logro, no solamente de sus objetivos, sino de altos niveles de satisfacción personal, que lo vayan acompañando. Es una compañía en el camino de ir destrabando sus nudos que le impiden llegar al lugar en donde quieren habitar. Desde el punto de vista del cuerpo, de nuestra corporalidad, de nuestros aprendizajes intelectuales y de nuestros aprendizajes emocionales. Desde esos tres ámbitos, el coaching acompaña al coachee, esos son los términos que existen lamentablemente no en español, acompaña al coachee en el logro de eso. El coach es un acompañante, es un partner que va haciendo el camino al lado del coachee. Pero es el coachee, es la persona que camina sola, que hace su propio camino, que toma sus propias elecciones hacia donde quiere llegar. Más o menos eso, hay muchas otras variables. El coaching tiene también cantidad de tipología. Está el coaching ontológico, está el coaching de programación neurolingüística, está el coaching ejecutivo, está el coaching de vida, en fin, está el coaching orientado a la acción. Hay muchos tipos de coaching y se van diferenciando en pequeños matices. Pero en el fondo es un acompañamiento para salir desde un ser que soy a llegar a un ser que quiero ser. A lograr un éxito, porque es un éxito, empezar a querer llegar también es un éxito, no necesariamente estar. Es todo un camino que se hace a eso. Muy lindo, Rosa, ¿sí? Sí, el tema del, como tú dices muy bien, el tema del camino es fundamental, porque cuando hablamos de éxito, las personas generalmente se enfocan en el resultado, solo. Y al hablar de que el coaching es un camino, ¿no es cierto?, acompañado para llegar allá, vamos disfrutando cada paso, independientemente de lo que acompaña ese paso. Ese paso puede estar acompañado a lo mejor por emocionalidades que nos son muy bienvenidas, por desafíos que nos generan ciertas incomodidades, más la idea es ir disfrutando cada paso, y eso es éxito, no solo la llegada, ¿no? Sí, hay todo un camino, sí, también elegir un buen camino es un éxito también, sí, una preocupación con uno mismo, sí. ¿Y cómo has hecho este trabajo a través de dinámicas, de juego, de cómo se da este trabajo? Mira, yo vengo del área de la educación. Sí. Yo inicialmente soy profesora de química y ciencias, y en esta búsqueda de apoyar fundamentalmente el desarrollo humano, en el comportamiento humano específicamente, luego estudié orientación en la universidad. Entonces fui orientadora, y como orientadora igual como que me iba sintiendo con que las herramientas se acababan, se gastaban muy rápido, entonces el mundo iba demasiado rápido y las herramientas me quedaban obsoletas muy luego. Y en esa búsqueda me encontré con el coaching, y entonces me certifique en el New Thing Network como en el ACP, el Arte del Coaching Profesional. Y ahí he seguido en distintos perfeccionamientos, y lo he aplicado en jóvenes inicialmente, luego en adultos, en el área abierto, digamos, en programas abiertos, y de ahí derivé a las organizaciones. Y hoy estoy trabajando en paralelo en las organizaciones y con programas de coaching para el aprendizaje transformacional en términos generales. La idea es apoyar a las personas a darse cuenta de dónde están y dónde quieren estar primero, y luego que sí pueden tomar acción para llegar a vivenciar el espacio donde quieren vivenciarse. Sí, y lo importante también es crear una oportunidad para las personas también soportar su éxito, porque estamos en una sociedad que a veces es más cómodo nos quedar dónde estamos. Entonces es todo un trabajo de mucha importancia también estar en el camino, que ya es un éxito, y también las personas tener su éxito, ¿cierto, Rosa? Así es. Es un trabajo súper lindo. Cuando, cuando, yo me acuerdo con ella, lo que ella dice, el logro del éxito es muy, a veces la gente llegó y no se dio cuenta que ya lo logró. Entonces sigue buscando algo que ya tiene. Eso es un espacio de sostener, ¿no es cierto?, el éxito. Por otro lado, yo me acuerdo, años, yo tengo ya 50 y algo, ¿no? Entonces años, muy, los jóvenes no se van a acordar. Hubo un maestro Cárdenas que se ganó la Poyagol y que fue emblemático, porque tuvo todo el dinero que siempre quiso tener y no supo qué hacer con él. Un millón de dólares. Y no supo qué hacer con él. Y finalmente, al no tener las herramientas, las competencias para administrar esa riqueza, la perdió. Y lo mismo puede aplicarse a cuando nosotros llegamos a obtener una riqueza espiritual, por ejemplo, una riqueza afectiva. También la podemos perder si no tenemos las herramientas o las competencias para sostener esa situación a la que hemos llegado. Y de ahí, bueno, viene todo el tema del romper de la pared, la disolución de la familia, y todo lo que nos ocurre. O sostener un trabajo o un desafío. Creo que va a ir en lo que tú dices. O sea, ¿cómo aprendo a sostener la situación que estoy viviendo? Sea de logro o sea de fracaso. La situación de fracaso también es una situación bellísima en términos del espacio de aprendizaje que me abre. No, nadie puede ser de un jugamento de éxito o de fracaso solamente. Y la Rosa aporta un gran aporte en este camino con su coaching ontológico de aprendizaje porque la verdad que todos los días aprendemos mucho. Estamos en un proceso de transformación. Hay personas que yo creo que el éxito es un poco como la felicidad también. Que a veces yo necesito tener eso, eso, eso para estar contento o tener éxito. Y la verdad es que tenemos que ser un poquito más humildes y reconocer que ya estamos en este camino del éxito. Hoy es un éxito estar acá de la manera como estamos. Y la felicidad es algo también que no depende de tantos factores. Tiene que venir de adentro también. Y es súper importante este soporte, Rosa. La manera como has hecho porque igual hay un estudio, hay todo un conocimiento para poder aportar eso a las personas. Y de verdad que te felicito mucho, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando tú dices cómo vamos sosteniendo, a mí me parece también que nosotros tenemos muchos modelos a los que seguimos de pronto con mucha ceguera. Entonces no validamos el momento que estamos viviendo. Sea bueno, sea malo, los juicios que tengamos acerca de la vida que tenemos tienen muy poco que ver con, en verdad, el valor que tiene el momento que estamos viviendo. Entonces, cada persona tiene su propio camino. Y cada vivencia tiene un propósito. Y si nosotros nos perdemos del propósito en la vivencia, no nos damos cuenta que esa es parte de la riqueza que tiene nuestra propia vida. Y hay algo que yo diría que está difícil de ver. Cada día me alegro más porque hay mucha más gente que busca, ¿no? Pero yo creo que los seres humanos en general no tenemos claro cuál es nuestro propósito en la vida. Y yo digo, si solo nosotros pudiéramos inspirar a que cada uno, de la manera que sea, con las herramientas que quiere ocupar, busque cuál es su propósito, lo más probable es que muchos de estos modelos que el sistema actual quiere imponer como vida feliz, ¿no es cierto? Como vida bacán, top, o de la manera que la queramos llamar, caerían solos. No se necesitaría hacer grandes campañas en contra de, sino en pro de. Y a lo mejor nosotros si pudiéramos hablar de incentivar, motivar, inspirar al otro a que busque su propósito, habría muchos talentos en juego que hoy día se están perdiendo, porque ese talento no está en busca de su propio talento, sino que está en busca de un modelo que no le es propio. Creo que por ahí hay algo también que podríamos empezar a conversar. Y creo que el coaching es una herramienta que permite a las personas abrir su alma para buscar cuál es su propio propósito. Y el propósito siempre está alineado con nuestros talentos. No hay un propósito que no venga como equipado, ¿no? La persona encuentra su propósito y aparecen todos sus dones. Los pone en servicio y ocurre en la vida esto de que estoy, desde el punto de vista educacional, podríamos decir, está viviendo su vocación. Entonces, si nosotros pudiéramos solamente esa pequeña cosa, aportarla, ponerla en la educación, en los profesores, en los padres que están orientando a niños, ya haría una gran diferencia en la humanidad. Yo creo lo mismo, sí. Yo creo lo mismo. Y lo que puedo observar también en el sistema educacional es que hay una preocupación de los profesores que todos los niños sean iguales. Que todos ellos se porten bien, de la misma manera en el colegio, o que todos permanezcan sentados. Y no hay una preocupación con el ser individual de estos niños o niñas. Y eso realmente como sociedad es algo que causa mucho prejuicio. Y igual yo creo que tiene que tener un arreglo en esta estructura, porque después queda más difícil uno saber de verdad su talento. Así es. Fíjate que me acordaba que, parafraseando a Einstein, ¿no? Albert Einstein dice en uno de sus escritos que nosotros empezamos realmente a entregarnos en nuestra máxima eficiencia cuando olvidamos todo lo que aprendimos en la escuela. Y no es menor. Y eso fue dicho hace muchos años atrás, ¿no? Entonces él, como el sabio que es, como el genio que es, ¿no es cierto?, del siglo XX, lo vio antes, ¿no? Y muchos de los descubrimientos que Einstein tiene, muchos del aporte que Einstein hizo en la sociedad, tienen más que ver con el comportamiento humano que con la ciencia. Sin embargo, se conocen mucho más sus aportes científicos que sus aportes en el comportamiento humano. Porque el mundo era de la industrialidad, ¿no es cierto?, de toda la automatización, de toda esa era que vivimos. Y él ya lo vio antes, que venía esta poda de sueños, ¿no?, para ser un niño, un joven, que calce en un molde, en un modelo, ¿no? Que cumpla las expectativas externas, pero no su propio propósito. Sí, exactamente. Ahora creo que tocaste un punto que es el mayor sufrimiento de las mujeres y de las personas, del ser humano hoy en la sociedad, que es la busca de verdad, de su individualismo y de saber de sus talentos y poder aportar con lo que uno es, y no con un modelo de sociedad, porque las familias súper bonitas no es la propaganda de margarina que aparece en la tele para tener éxito con los hijos, con la familia, con los amigos. Es un trabajo de verdad que es del día a día y que a veces nos sale muy caro. Y aparte de tener este trabajo, también con uno misma, uno tiene que tener preocupación cómo está su vida, cómo está su momento, y no solamente el momento en que está su hijo, su pareja. Y esto es fundamental. Sí, yo creo que el tema de las mujeres en Chile, que ha avanzado pasos gigantes en los últimos años, en gratitud con todas las organizaciones y con todas las personas que han tomado, digamos, acción para que eso sea así. Es muy bello ver la historia de las mujeres. Yo digo, hemos sido como altamente castigadas históricamente, pero también hemos sido altamente beneficiadas históricamente, aunque sea por casualidad, digo yo. Pero, por ejemplo, hay algo que a mí me llama mucho la atención y que nos diferencia mucho en el mundo masculino, y no quizás por la razón que históricamente hemos dado. Las mujeres somos, se nos dice que somos emocionales y que los hombres son racionales. Eso se toma como una absoluta verdad. Y eso, digamos, es más bien un paradigma, es una creencia que se fue instalando a través de la filosofía de Descartes, ¿no es cierto? En aquellos años cuando los hombres, ¿cierto? Eran los grandes pensadores y aquellos que organizaban la sociedad. Entonces, el idioma en que ellos hacían eso era la razón. Y la razón estaba exenta de la emoción. Por lo tanto, la lógica era el lenguaje de los dioses. Entonces, como los hombres estaban en estas grandes conversaciones, la mujer no existía ahí, a la mujer como históricamente se le dio el permiso de ser emocional, pero el hombre se autoprohibió la emoción. Esto tiene una raíz muy filosófica. O sea, no tenemos tiempo para hablar, digamos, del fondo, pero tiene una raíz muy filosófica. Entonces, los hombres se automarginaron del mundo emocional y a las mujeres, por descarte, digamos, nos dejaron el mundo emocional de regalo. Por mucho tiempo esto fue como, entre comillas, muy malo. O sea, el tema de todos los desórdenes que la mujer tenía, que estos berrinches, etc. Pero hemos tenido siglos de manejo emocional y el hombre no ha tenido ni uno. Y hace muy pocos años los hombres han empezado a conectarse con sus propias emociones porque hoy por hoy se dan el permiso de ser emocionales. Es como una frase súper simple. Los hombres no lloran. Exacto. Sí, yo... Un aprendizaje que está en la pepe, el alma de los hombres de nuestra cultura. Entonces, en ese espacio, nosotras tenemos expertise en el uso de las emociones y el hombre no tiene ninguno. Por lo tanto, yo siento que la mujer hoy día tiene un rol súper importante en ser guía también en cómo ellos den sus pasos en el mundo emocional y también tenemos que ser muy responsables porque podemos caer fácilmente en la tentación de la manipulación. Entonces, hay que ser muy responsables en eso. Como mujeres tenemos una gran responsabilidad en la educación de la emocionalidad, masculina, porque la emocionalidad no es propia de un género. Es propia del ser humano, independientemente de su género. Entonces, creo que eso que apuntas como rol femenino es algo que tampoco lo hemos tomado mucho y no nos damos cuenta que en este momento somos las que sostenemos el mundo emocional. Eso es un hecho, sí. Y tanta emoción en este programa. La verdad es que, sí, tenemos... Eso es un punto que tenemos que pensar que somos responsables. Pero hasta hoy, Rosa, yo veo muchas mamás diciendo y no, tú eres niño, no llores. Hombres no se portan así. Entonces, son enseñamientos que siguen también. Hay cambios, pero igual... Este tipo de enseñamiento también está presente. Exacto. Yo creo que nosotros tenemos una cultura basada en la diferencia entre el comportamiento masculino y el femenino. Y en algunas áreas bienvenida la diferencia. Pero no en aquellas que nos limitan. Yo creo que nosotros primero tenemos que aprender a saber cuáles son los paradigmas de nuestra cultura que queremos sostener, que queremos dejar, que queremos mantener y que son muy lindos y que nos hacen ser quien somos y que nos identifica. Y tenemos características preciosas en nuestra cultura. Pero hay otras que sencillamente se han constituido límites que no nos aportan nada, que no nos permiten avanzar en la vida, que no nos permiten entrar en espacios que queremos entrar. Y uno de esos tiene que ver con que las mujeres todavía seguimos haciendo la diferencia. Ahora, yo me maravillo de ver a los hombres jóvenes actuales mudar sus guaguas, darles la leche, ir al supermercado con su guaguita colgando. ¿Verdad? Precioso. Impensado en mi época. Que estábamos recién y era muy... Con suerte hacían un huevo frito. Y claro. Y la imagen pública de un varón que hiciera eso era, pero lesionada profundamente. Hoy día ya no. No es tanto. Todavía nos queda. Y ahí yo creo que la importancia de cambiar los conceptos de aprendizaje. Nosotros tenemos un concepto de aprendizaje humano muy asociado a lo intelectual. Muy asociado a lo intelectual. Y tenemos muy poco aprendizaje asociado a lo transformacional. Y la única manera de cambiar la cultura es yendo hacia el aprendizaje transformacional. A través del conocimiento. Nunca vamos a llegar a cambiar esa parte de la cultura. Entonces tenemos que empezar a abrir aprendizajes corporal emocionales, aprendizajes actitudinales, que tienen que ver con esto del aprendizaje transformacional. Nosotros estamos como consultora, ahora ya en el área de la consultoría, estamos muy enfocados en generar instancias en donde las personas tengan la posibilidad de escuchar de qué se trata esto del coaching para el aprendizaje transformacional. Porque cuando conversamos estas cosas, yo estoy segura que la señora, ¿cierto? Cualquier mujer en su casa, en el trabajo donde esté, escucha esto y dirá, ok. Y la pregunta que me surge inmediatamente es, ¿cómo hago eso? Sí. ¿No? ¿Cómo hago eso? Entonces el cómo tiene que ver con esa respuesta. La respuesta está en el aprendizaje transformacional, en donde yo voy a transformar el observador que soy de este mundo, ¿no es cierto? Para empezar a mirar que tengo otras posibilidades de ser en ese mismo mundo. Y al yo ser distinto, cambio el mundo. Sí, cambiamos todo cuando cambiamos de verdad por adentro. Sí, pero lo importante también es focar que el punto que la Rosa nos trae es que el coaching ontológico ayuda a soportar eso, da un soporte a las mujeres para tener este éxito y esta gran transformación. Porque la verdad es que a veces no todas las cosas bastan querer, también tienen que ser un poco ensinadas, o tenemos que tener un conocimiento un poco mayor de la situación a través de un aprendizaje que nos direcione a un éxito. Y es un gran trabajo. Y Rosa, ¿cómo a las personas que están interesadas, dónde ellas pueden te ubicar? Hay un sitio, ¿cierto? Sí. Mira, yo voy a dar el sitio, sí. Tenemos actividades en este mismo mes, en donde invitamos a las personas a hacerse cargo de su propio aprendizaje, y conocer esto. Hay una conferencia, de hecho. Pero yo creo que es importante también abrir todas las posibilidades. Chile está lleno de bellas posibilidades para transformarnos. Están todas las terapias alternativas. Están a la mano. Yo creo que cada uno googlea y ahí está. ¿Sí? Yo me quiero transformar, ¿ok? Transformate a través del yoga, transformate a través del tarot, transformate a través del reiki, transformate a través del coaching. No importa, tú eliges la manera. Mira, nosotros elegimos el coaching, que asocia, se asocia eventualmente con la otra alternativa. Principalmente es buscar, ¿ya? La alternativa que yo ofrezco está en el sitio www.centrocas.cl. Y la oferta que tenemos de inmediato es una conferencia de coaching para el aprendizaje transformacional, que se va a realizar los días 25, 26, 27 y 28 de enero en Villa Alemana. Es una instancia regional, así que esto todo se da en Santiago generalmente, pues nosotros tenemos una instancia regional. Y estamos muy felices de contestar cualquier duda, cualquier consulta, en el sitio web o a los teléfonos que ahí mismo aparecen. Sí, ya está todo el contacto, ¿sí? Sí, Pablo, ¿podría escribir el nombre del sitio también a los auditores? Sí, ahí igual se le va a escribir el nombre. Sí, sí, que es súper importante el trabajo de la Rosa y del centro también. A mí me gustaría pedirte que yo quisiera agregar algo. Mira, creo que el coaching ontológico o de cualquier tipo de coaching de los que conversamos un poco acá, es una disciplina nueva. Y yo creo que es cuando las disciplinas son nuevas, hay algunos que son muy profesionales y hay otros que no lo son tanto. Y la gente en general, cuando la disciplina es nueva, no la conoce tanto. Yo cuando voy a un médico, si la medicina es algo totalmente conocido, yo sé cuándo un médico es bueno, ¿no es cierto?, cuándo está acreditado, cuándo yo puedo mirar su título, ¿cierto?, y puedo buscar dónde acredita sus competencias. Los coaches no es tan claro ni está tan difundido. Por lo tanto, muchas personas pueden decirse, yo soy coach y no serlo. Y entonces la comunidad queda en manos de, a lo mejor, de incompetencias, ¿no es cierto?, y se arriesga a sufrir a lo mejor problemas, porque por ser una disciplina que apunta al trabajo de la actitud del ser humano, pone su vida en la mano del coach. Entonces, se pone también en un riesgo. Entonces, yo quiero compartir con la gente que existe en Chile la International Coach Federation, que es el único organismo internacional que acredita las competencias en los coaches. Y existe la página www.icfchile.cl Y entonces cualquier persona que quiera, ¿no es cierto?, ocupar los servicios de un coach, búsquelo en esa página. Ahí está absolutamente segura que la persona que va a contratar tiene acreditada su competencia, que está certificada en una escuela que tiene, ¿no es cierto?, también acreditado su proceso de formación. Entonces, también me gustaría decirlo, porque de verdad que hay mucho, mucha gente, nosotros en Chile tenemos la cultura del maestro Chasquilla, ¿viste? Maestro Chasquilla. Entonces, me leo el libro de la antología del lenguaje, Rafael Echeverría, y ya soy coach. Y no es tan así. La verdad es que no es tan así. Entonces, yo, y no solamente para las señoras, ¿no?, sino que también para aquellas empresas que quieran contratar coaches, búsquenlo en la página de ICF. A mí me encantaría que me contraten a mí, sin duda. Pero ahí hay muchos coaches que están acreditados y los pueden buscar y ahí van seguros que van a, por lo menos, a recibir un servicio que haya alguien que se pueda hacer cargo en conjunto con ellos, ¿no es cierto?, de las competencias que está ofreciendo, de que su oferta es real. Sí, y un servicio certificado. Sí, y también porque las personas que estudiaron y también están aptas a prestar el servicio no se quedan en un prejuicio. Así es. Y eso también pasa, sí. Pero muchas gracias. Oh, y gracias a usted. Encantada de conocer este lugar. Lo encontré precioso. Creo que es un aporte a las redes sociales. Hay por ahí, Fernan Guitaer, que es un economista de la Unión Europea que renunció al Banco Internacional. Decía él, las grandes soluciones a los problemas de la humanidad van a venir del lado periférico, nunca del centro. Y yo creo que esto está apuntando hacia allá. A que desde la periferia podemos mirar mejor lo que está pasando. Y estas cosas que no han estado en el centro de la creación pueden estar en el centro de la solución. Ay, qué lindo, sí. Gran aporte. Muchas gracias, Rosa. Gracias a ti, encantadora. Gracias. Encantadora es tú con todo este aporte a nosotros. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.